En la conmemoración del Día del Veterano, cientos de excombatientes fueron homenajeados en el Coliseo Fernando Hernández de Burabo. En una ceremonia donde trascendió que el Senado Federal aprobó un crédito contributivo que podría beneficiar a más de 12.000 veteranos desempleados en Puerto Rico. El Senado aprobó un proyecto de ley ayer que concede créditos contributivos a los patronos que empleen, a veteranos que están desempleados durante el próximo año, el año 2012. El gobernador y yo hicimos las gestiones y se incluye a Puerto Rico. Hacienda va a poder dar los créditos contributivos también y el gobierno federal le va a reembolsar a Hacienda. En la Cámara de Representantes vamos a ver el proyecto esta semana y es seguro que se va a aprobar. O sea, que es otro logro para la comunidad de veteranos en la vida. Por su parte, el gobernador Luis Fortunio reconoció la aportación, a veces con la vida, de miles de soldados puertorriqueños y sus familiares. Entre los homenajeados estuvieron el general de brigada de la Guardia Estatal de Puerto Rico, Héctor E. Sorrentini, y el sargento de primera clase del ejército de Estados Unidos, Luis Carrión Montañez. Se estima que en Puerto Rico hay cerca de 200.000 veteranos según las cifras más recientes del censo.